Bueno, días a todos. Muchísimas gracias por prestarme vuestra atención. Primero, creo que es un día histórico hoy para Extremadura, que se nos convierte dinero en la dominación de los regadíos, que muchas faltas nos hacen, porque desgraciadamente han estado muy abandonados por el gobierno cultural y por el antiguo gobierno de Salín. También es un día triste, porque desgraciadamente vengo a comunicar que Tierra de Barros ha sido una estafa del antiguo gobierno. Ha sido una estafa, hemos sido estafados los extremeños, han sido estafados los 1.200 regantes de la Tierra de Barros, que lleva muchos años con ilusión trabajando esperando este proyecto, pero desgraciadamente el antiguo gobierno saliente, como el señor Fernández Vara y la ex-consejera de Noña García Bernal sabían que este proyecto no iba a salir. El polvo, repito, ha sido una estafa al polvo de Palmeño, ha sido una estafa a los 1.200 regantes de la Tierra de Barros, y ha sido una verdadera comadura. Hemos tenido barras regales con Bruselas, la última fue el día 30 de noviembre, donde directamente la Comisión Europea nos pidió que aplicáramos el plan B, que el presidente Fernández Vara sabía que tenía que aplicar y no se ha aplicado. Se han destruido documentos, tenemos aquí una prueba, donde un comisario europeo le apadece al señor Fernández Vara, que se hayan destruido documentos de los servicios informáticos de la Junta de Extremadura. La carta que tenemos, que debía estar en los archivos de presidencia, no está. Vuelvo a repetirlo, señores, ha sido una estafa al polvo de Extremadura, ha sido una estafa a los 1.200 regantes de Tierra de Barros. Extremadura va a dejar de recibir mucho dinero por la mala gestión del gobierno socialista, que una vez más ha vuelto a engañar a todos los extremeños. Esta carta tiene copia del ministro Planas y la ministra de Transición Ecológica, que han estado ocultando un delito. Yo creo que hay que pedir responsabilidades, yo voy a pedir una comparecencia en la Asamblea, vamos a pedir una investigación en la Asamblea y llegar a esta situación. Lo que no podemos consentir es que vengan a insultar al pueblo extremeño, que nos tratara, vendiéndonos con 87 millones de euros, diciendo que es una gran inversión en Extremadura. Han engañado una vez más a Extremadura al gobierno socialista. El regadío de Tierra de Barros, desgraciadamente, ha sido una estafa del gobierno de Extremadura. Y aún sabiendo ello hacer una estafa, hace un semestre, en el canal oficial de YouTube de la Junta de Extremadura, sacaron un vídeo diciendo que ellos y después nadie habían creado regadío en Extremadura. Señoras y señores, yo les doy una copia de la carta para que ustedes la difundan y eso ya se supone la diferencia. Pues señor, cuando dice que hay una caza, ¿a qué se refiere? ¿Y cuáles son las acciones que se han llevado a cabo o no se han llevado a cabo? Pues yo lo leo textualmente, me voy a poner la caza porque si no, no veo cosas, cuestión de nada. Carta que el señor Yasus Boyes Poskis, no muy pronunciable, manda al presidente Barra. Entonces, acogemos con satisfacción su decisión de eliminar de su documentación y base de datos todas las referencias al proyecto de regadío de Tierra de Barros y su compromiso de no iniciar la ejecución de este proyecto hasta que resuelvan todas las dudas de la comisión. Si usted comprenderá que esta carta es de hace un año. No han hecho nada, han seguido vendiendo el proyecto como si el proyecto fuera adelante. Sacaron un vídeo posterior de esta carta vendiendo el proyecto. Ha sido una estafa a los 1.200 de antes al pueblo extremeño. Yo creo que deben pagar por esto. Yo creo que el pueblo extremeño está cansado de haber sido eliminado desde muchos años y debemos levantarnos y reclamar. ¿La carta es de la comisión? La carta es de la comisión. Yo les dejo una copia de la carta. He traído cinco copias. Me imagino que luego Raúl les pasará una copia a cada uno. Vuelvo a repetir, pediré una comparecencia en la asamblea y vamos a pedir una inmediación para que llegue todo a buen fin y sepamos realmente qué ha pasado con Tierra de Barros y la tomadura que ha sido realizada por el activo gobierno con los extremaduras y sobre todo a los 1.200 de antes en Tierra de Barros que se ha jugado con solución y es un verdadero. ¡Gracias!